Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Viven Naturismo con Janet Ramírez. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre el sistema inmunológico, que es lo que recomendamos. Bueno, primeramente les voy a hablar sobre el ajo. El ajo, fíjense, bueno, tiene más de 5.000 referencias científicas de todas las propiedades medicinales que tiene. El ajo contiene muchos compuestos azufrados y otras sustancias que le otorgan sus propiedades medicinales. De hecho, el ajo contiene aceite esencial que es la garlicina, lo que es la alina y el sulfóxido de alicisteína, que al ser hidrolizada por la alinaza, produce lo que es esta sustancia que es alicina. La alicina del ajo es ese olor representativo y ese sabor representativo como picocito que tiene el ajo. Es por esta sustancia alicina, que es, bueno, su consistencia pues característica, ¿no? Y, pues, ya cuando está dentro del organismo se transforma en disulfuro de alilo y otros compuestos azufrados volátiles que son los principales responsables de los efectos beneficiosos, ¿no? Además, bueno, también contiene lo que son oligosacaídos que alimentan todo lo que es la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal se encuentra en todo lo que es el intestino delgado, principalmente en el último sección del intestino que es donde está el ilión. Ahí es donde se encuentran todo lo que son las placas de pelle y ahí es donde se encuentra la microbiota intestinal, donde están pues todos los vacilos, ¿sí? Entonces, esos oligosacáridos son prebióticos, que así se le llama el alimento de la flora intestinal, prebiótico y que da alimento al probiótico, ¿sí? Entonces, al ser alimentada la microbiota intestinal, esos vacilos, esas bacterias benéficas que tenemos en el intestino se reproducen y eso pues aumenta nuestra inmunidad, ¿no? También el ajo posee enzima, una de ellas se llama enzima peroxidasa, ¿sí? Y lo que son las lisocimas, indispensables, pues ahora sí que para tener un efecto desinflamatorio. De hecho, las lisocimas tienen que ser enzimas antibióticas, ¿sí? Que tienden a tener esa limpieza en todas las mucosas y en todos los ácidos que segregamos. De hecho, también el ajo aumenta los tiempos de protombina y mejora mucho lo que es la coagulación sanguínea, ¿sí? Al aumentar la coagulación sanguínea, también aumenta mucho la elasticidad de todos los vasos sanguíneos, haciendo que los vasos sanguíneos se hagan más flexibles, más elásticos y eso ayuda mucho a mejorar la presión arterial, ¿sí? Muchas veces, a partir de los 40 años, también pues por los factores ambientales, por el estilo de vida, los vasos sanguíneos se empiezan a atenuar, pues por así decirlo, con una textura más dura. Se empiezan como a endurecer, pues por el cigarro, por el sodio, excesos de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a hacer duros y eso hace que la presión aumente porque el vaso sanguíneo se engruesa, ¿sí? Entonces, lo que hace el ajo es ese endurecimiento, hacerlo un poquito más flexible, más elástico, ¿sí? Entonces, por eso recomendamos mucho lo que es el escorpionazo. El escorpionazo, igual se los voy a mencionar, es el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada y 3 ramas de perejil. Para aumentar un poquito más el sistema inmunológico, se le puede combinar lo que es el jengibre. El jengibre también trae muchísimos compuestos azufrados, que son los que ayudan a desinflamar, ¿sí? Entonces, este se recomienda tomárselo, pues ahora sí que diario, diario, después de comer, del desayuno, de la comida, ¿sí? Para aumentar también nuestras defensas. Aparte, es buenísimo también para todo lo que es el sistema tegumentario, como son las uñas, el pelo, la piel. ¿Por qué? Pues como ya lo comentamos en temas pasados, también trae mucha quercetina. Y la quercetina es el primer alimento de los queratinocitos, que son las células de todo el sistema tegumentario. Entonces, pues a consumir mucho el escorpionazo. También les voy a hablar un poquito sobre la vitamina C. Bueno, ustedes saben que la vitamina C es muy indispensable. De hecho, la vitamina C es la que activa a las demás vitaminas. Si no hay vitamina C, no se puede activar ninguna otra vitamina, ¿sí? Es muy importante para el crecimiento y la reparación de todos los tejidos blandos de todo el organismo. De hecho, la vitamina C ayuda a formar los vasos sanguíneos, los cartílagos y a formar todo lo que es el colágeno. También, conocido también la vitamina C como el ácido ascórbico, pues ahora sí que es un donador de electrones que contribuye mucho a la prevención del daño oxidativo. Es decir, un excelente antioxidante. De hecho, dicho mecanismo, pues resulta beneficioso en la ateroesclerosis, ya que pues ayuda mucho a la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, ayudando mucho pues a reparar los daños también del ADN. Entonces, también nos ayuda mucho a bajar pues esos ateromas que se hacen por consumir grasas saturadas, que siempre se hacen de colesterol malo. De consumir pues carnes, principalmente pues carnes rojas, manteca, huevo. Eso pues hace más propenso a que el organismo produzca más colesterol y se hagan estos ateromas, ¿sí? Que tienden pues sí a tapar hasta las arterias. Después les tienen que hacer cateterismos para destapar y bueno, son cirugías muy complicadas. Entonces, todo se puede prevenir con la alimentación, ¿sí? Fíjense, también la vitamina C participa en la biosíntesis de todo lo que es el colágeno y la L-carnitina. La L-carnitina es una sustancia que nosotros segregamos para que los ácidos grasos se puedan convertir en energía. Entonces, también nos ayuda mucho a la oxidación de ácidos grasos y a elevar nuestra termogénesis del cuerpo, ayudando también a bajar de peso. Bueno, de hecho aquí ya nos están mandando a un corte. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Recuerden en dónde nos encontramos, estamos en Colonia, Jardines del Country, calle Circunvalación, a tres cuadras de la estación División del Norte. El número es 1684. Cualquier tipo de información pueden comunicarse al Centro Naturista, que es el 33, 33, 34, 16, 7, 7. Y muy bien, pues continuamos con este tema excelente que es de la vitamina C. Fíjense, también ayuda mucho a la síntesis y al metabolismo de la tirosina, también del ácido fólico, del tristófano. De hecho, la tirosina es un aminoácido que ayuda muchísimo a la tiroides. La tirosina también la podemos encontrar en la pera y en la manzana roja. La tirosina ya dentro del cuerpo se convierte en tiroxina. Y la tiroxina ayuda mucho a estimular lo que es la hormona, la T3 y la T4 para la reabsorción del yodo. Y eso ayuda muchísimo a las personas con hipotiroidismo. El ácido fólico, que bueno, el ácido fólico ayuda mucho a producir glóbulos rojos. Principalmente en las embarazadas es importantísimo tomarlo los primeros 28 días de concepción para evitar que el niño salga con el tubo neural abierto o espina bífida. Entonces, a tomarlo. El ácido fólico lo podemos encontrar en las fresas, en el kiwi, en la espinaca. Realmente en todas las frutas y en las verduras son riquísimas en ácido fólico. Y el tristófano. El tristófano es un aminoácido también. Ahora sí que tiene efectos antidepresivos. Esto lo podemos encontrar en el mango, en el plátano, en el cacao. Y el tristófano dentro del cuerpo ayuda a estimular lo que es la serotonina y la dopamina, que son endorginas que nos ayudan a tener nuestro ánimo bien. Entonces, cómenlo. Es buenísimo para la depresión. También nos ayuda a la hidroxilación de la glicina, prolina, glicina, que también son otros aminoácidos que reconstruyen tejidos. Y también la vitamina C ayuda mucho a la reabsorción del hierro en el intestino mediante la reducción del férrico al estado ferroso. También ayuda mucho a regenerar la estabilidad de la vitamina E. Ahora sí que es el mejor donador de electrones para estabilizar cualquier tipo de célula, siendo uno de los mejores antioxidantes. Mejora muchísimo la integridad de la barrera epitelial y promueve mucho la síntesis de todo lo que son todas las vitaminas. También mantiene el estado oxidativo de las células y protege contra cualquier tipo de sustancia nociva. También la vitamina C nos ayuda mucho a la salud y a la calidad de la pleura. La pleura, bueno, también es una barrera que tiene el pulmón y eso nos ayuda a contra agentes infecciosos o a evitar cualquier tipo de respuesta inflamatoria en el tracto respiratorio. También nos ayuda mucho a estimular la función de los leucocitos, de los neutrófilos, de los monocitos, que son todos estos glóbulos blancos que nos ayudan mucho a que luchen contra patógenos y evitar cualquier tipo de infección. También nos ayuda mucho a activar los linfocitos C. Los linfocitos C también es una respuesta inmunitaria que tenemos que ayudan mucho a estimular los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos para pues reconocer ese patógeno. Y ya cuando vuelva a dar esa infección, ahora sí que ya haya una memoria en el cuerpo y evitar que se prolifere la infección. También tiene efectos sobre el sistema inmunológico innato y adaptativo. Parece también influir mucho en las respuestas celulares, también como humorales. Entonces, ahora sí que a consumir mucho la vitamina C, ¿en dónde la podemos encontrar? Principalmente en la guayaba, en la naranja. También la podemos encontrar en lo que son los morrones, en la fresa, en la kiwi, ¿sí? Porque es muy importante, ¿sí? También lo que recomendamos mucho es la chía. Los ácidos grasos omega-3 que contienen la chía, pues realizan también un efecto completamente antiinflamatorio. Y a partir de la producción de estas sustancias llamadas protectinas y resolvinas, ayuda mucho a activar todo lo que es el líquido senovial. Y el líquido senovial es un líquido que tiende a lubricar todo lo que son las articulaciones. Entonces, nosotros también recomendamos mucho la chía junto con el jugo de uva, ¿sí? Porque ya sabemos que la uva tiene, pues, el revistroide, que es el activo, que ayuda mucho a proteger el colágeno del cartílago, ¿sí? Entonces, a todas esas personas que tienen algún tipo de artritis reumatoide o cartílago desgastado, el jugo de uva con la chía es buenísimo para, pues, desinflamar y ayudar o evitar cualquier tipo de inflamación. También nos ayuda mucho a la síntesis de ciertas sustancias. Ahora sí que ayudan a evitar que estas sustancias tengan un efecto en el ADN, que lo muten. Porque muchas veces hay sustancias nocivas, por ejemplo, simple y sencillamente ahorita pues la contaminación que se ve en el medio ambiente, donde ya científicos han encontrado benzeno en el aire. El benzeno literal es una sustancia que muta el ADN. Entonces, durante todo el tiempo el mismo cuerpo está tratando de proteger al ADN para evitar que sea mutado. Cuando el ADN, pues, literal ya está mutado, esos genes ya empiezan, pues, ahora sí a tener efecto beneficioso en el organismo. Por ejemplo, hay genes que tienen efecto en la insulina, hay genes que tienen efecto en las enzimas del hígado, que nos ayudan a la depuración. Entonces, cuando dejan de fallar esos genes, empiezan, ahora sí que las enfermedades, principalmente todo lo que son los cánceres. ¿Por qué? Porque ya no hay esa protección. Esos genes ya no están codificando en el organismo y empiezan a hacerse más, pues, proliferación de sustancias nocivas, de toxicidad y, pues, eso daña mucho el ADN. También es importantísimo consumir la chía porque, fíjense, el cerebro humano se compone de casi un 60% de grasas, por lo que es de extrañar que los omegas 3 son estrechamente relacionados con, pues, este órgano vital que es el cerebro. Entonces, el ácido eicosapentaenoico y el ácido dacosexanoico, que también forman estos omegas 3, son importantísimos para la función cerebral, ya que también ayudan a formar neurotransmisores que se sintetizan a nivel de todo el cuerpo, sintetizando, pues, hormonas y también cierto tipo de enzimas. De hecho, este tipo de grasas también las fabrican las membranas celulares y promueven mucho la formación de células cerebrales nuevas. Sí, el cerebro contiene, ahora sí que más de 100 mil millones de células y los ácidos grasos omega 3 son los elementos básicos para estas células. Estas grasas se unen a las membranas celulares e incrementan su fluidez, lo cual es importante para, ahora sí que la memoria, la concentración, ya que, pues, en las neuronas tenemos lo que son las dendritas, que estas dendritas recubren, pues, la vaina de mielina para evitar, pues, su oxidación. Entonces, esta vaina de mielina recubre de omega 3, de estos ácidos grasos, pues, completamente esenciales. De hecho, pues, la ventaja de la fluidez de la membrana es que también ayuda mucho a facilitar la comunicación de la información cerebral, evitando enfermedades neurodegenerativas como lo que es el Parkinson y lo que también es el Alzheimer. De hecho, ya nos están mandando a un corte. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más información?